La Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia ha celebrado la solemne apertura del curso académico 2020-2021. Este año la Iglesia de San Esteban de Valencia, presidida por el Cardenal Arzobispo Antonio Cañizares, gran canciller de la institución universitaria, a la que ha agradecido su gran aportación para que la Iglesia en Valencia sea lo que reclama ser una Iglesia evangelizada y evangelizadora. Igualmente se refirió a la integración de esta institución en el seno de la Universidad Católica de Valencia, cuyos trámites siguen ahora su curso en Roma y cuentan con el visto bueno de la Conferencia Episcopal Española. También el arzobispo agradeció la labor del actual decano de la Facultad de Teología, Vicente Botella, que ha anunciado su relevo próximamente, y animó a la Facultad a trabajar denodadamente para que muy pronto pueda ser proclamado San Vicente Ferrer Doctor Universal de la Iglesia. En su intervención durante la apertura de curso, el arzobispo de Valencia hizo referencia, además, a la aprobación del trámite de la ley de eutanasia, al que calificó como la gran derrota de España. Y lamentó el tratamiento que ha habido de la pandemia, que no ha sido el más ejemplar de todos, especialmente la atención a los ancianos. También el tratamiento que ha habido de la pandemia ha sido el más ejemplar de todos. Desde el punto de vista médico, o mejor dicho, no de los médicos, sino de la atención que debería haberse prestado, sobre todo, a los más vulnerables, como solo a los ancianos. Por eso, en estos momentos, la Facultad de Teología, como la Universidad Católica, como la Universidad también, San Pablo, como Calderón Rivera, deberían en estos momentos decir una palabra ante la sociedad, para que ilumine y habrá caminos realmente de futuro. Por su parte, el decano presidente Vicente Botella anunció que el próximo mes de febrero otra persona ocupará su cargo y que comienza un nuevo curso marcado por la incertedumbre y los nuevos retos ante la pandemia por el COVID. Por ello, las clases en la Facultad de Teología se iniciarán de forma presencial, con todos los protocolos sanitarios establecidos y con la previsión de implementar un plan de enseñanza telemática, por si fuera necesario. El acto de apertura contó también con la participación del profesor de Filosofía de la Facultad de Teología Ángel Perisuay, que ofreció la lección inaugural bajo el título Vulnerabilidad y Solicitud. Y en la lectura de la memoria del curso pasado, Jesús Girón, secretario general de la Facultad de Teología, recordó con afecto y gratitud a Juan Miguel Díaz Rodelas, catedrático de Sagrada Escritura, fallecido en octubre de 2019, que fue decano y vicedecano de la Facultad y director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y de la Academia de Lenguas Bíblicas. También se recordó al padre dominico Antonio García Lozano, fallecido el pasado mes de agosto a los 70 años de edad, que fue profesor de liturgia en la facultad y vicegran canciller desde 2001 hasta 2008 y prior provincial de la provincia dominicana de Aragón durante el mismo periodo.